¿Estás jugando? Sí, lo vamos Enséñale Mira Va a comer brócoli Uy Márralo 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 No, Alexandra La boquita Está rico Está delicioso ¿A quién no le gusta? Tremenda cara Más aturrada la subida La damita Está comiendo Con todo Y saludable Uy La tema Que toda la mana Quiere sanparo la boca Uy Lo está tirando La bebita Está comiendo Quiero ganarlo Tocando Uy Uy Usted Que come lonas Usted Mi amor Ulala Ulala No me mueres La otra mano Te equivocaste Preciosa La otra Mi amor No es esa Esa Se zampola Ahí mi amor Los dedos Se quiere comer Esto es ganso No lo pagues Ponte Es que Pero ese pedacito No Le agarró La locura Es que No tengo Con ella Por poquito Su primera vez Comiendo Brocoli Y espaguetis Puro espagueti Ay Muchachona Usted Verdad Ulala Que quiere comer Si usted Mi amor Ya todo Lo dejo ahí Un solo Desmadre Eso ya Un regadero No me calmaste Vos mi amor Ya lo estás tirando Por donde quiere Haciéndole Haciéndoles Madre Que están Todos los dedos Están Para la boca Y que quiere Haciéndole Dale más Esto Hice un solo Desmadre Ahí Regadera Que hizo Cómalo entero Prende Si no Nunca va a prender Va a llegar A viejita Y no Haciéndole Uy Usted Se le está ganiendo A las lombrices Y las lombrices Se le está saliendo De la boca Chúpelo De los chupaños Cosa seria Por loquito Mano Yo estoy aprendiendo A comer Y yo estoy Primera vez Que yo Es que ya era tiempo Dice la niña Deme más Dice Porque ya No me acabo Dice Y el platillo No le diste A no Es que como es hondo Ese Si verdad Que pasó Que te lo comiste Todo Verdad Un solo Desmadre No Ya no hay Que buscamos Haciendo Haciendo Deschonges Que está jugando Ya Dice la mode De los chupaños Ya no he Sele ¡Suscríbete al canal!